Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué hubo le pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Rey... Ah no, perdón, de Rogue Company. Y es que ya le iba a decir de Rainbow Six, pero no, ya me acordé que no es de Rainbow Six, es de Rogue Company. En fin chicos, lo que importa es de que, pues bueno, los dejo con esta partidita, que la verdad es una partida que jugué y hacía bien en el play. Ok, obviamente es el puro gameplay, porque pues bueno, obviamente estaba ahí jugando, estaba probando. Bueno, no probando, estaba echándome una partidilla, porque tenía ocupada la computadora en ese momento. Estaba ocupada la computadora, estaba haciendo unas cosillas. Entonces, este, pues bueno, no podía ocuparla, vaya, ¿no? No podía ocupar lo que era la computadora. Entonces me puse a jugar un momento ahí en el play. Y pues bueno, la verdad es que salió esta partidaza chicos, salió esta partidaza. Y pues bueno, dije, ok, ¿por qué no grabarla? La grabé, de hecho la grabé por partes, pero bueno, al final ya lo armé y todo ese rollo. Y la verdad es de que es una super partidaza chicos, creo que he roto mi kills en cuestión de demolition o de demolición. Porque, pues bueno, me he hecho ya sea bien lo que son unas 20 kills, más o menos, me he hecho 20 kills. La verdad estuvo buenísima, evité que plantaran casi 3 veces, más bien, evité que desplantaran 3 veces. Después de que ya nos empezaba a tocar atacar, evité que nos desplantaran hasta 3 veces. Pero bueno, en fin, ¿para qué les spoileo más chicos? La verdad es de que estuvo super genial, espero la disfruten. Y pues bueno, ya saben, si me pueden apoyar con ese dedo gordaco, bien arriba, confí. Se apoya un mochón, se apoya un montón, que la chingada. Apoyes un montón al canal y pues bueno, de esa manera estaré podiendo llegar, ya sea bien, a lo que son más personitas. Que ya saben que esa es mi meta, poder llegar a más personas y tener más vistas en mis videos y más vistas en los directos. Y más, ¡ay, qué loco chabón, güey! En fin, las cuestiones chicos de que, pues bueno, espero me puedan dejar ese like bien rico lindo. Que ya saben que se agradece un montonazo. Y pues bueno, nos vemos en un nuevo gameplay o en un nuevo directito. Cuídense mucho, pasenla chido. Besitos en su nalga derecha, yo soy el Chavid. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 No enemies remaining. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Help me out Help me out Move here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! i need a hand all friendlies eliminated regroup i got the objective bombs armed see it through i'm bleeding out here no enemies remaining well done get me up move here i'm down enemies behind us crushed us run it again i got the objective bombs armed see it through i'm down i need a hand enemy spied all alone all targets eliminated great work don't worry the fighting's over now you Gracias por ver el video.